Estos son los números que vamos a aprender ¡Ay, ay, ay! El uno es como un palito, el dos es como un patito, el tres la hay al revés ¡Oh, oh! El cuatro la silla es, el cinco la boca del sapo, el seis la cura del gato El siete que raro es, ¡Oh, oh! El ocho los lentes de Andrés ¡Casi me olvido! El nueve y el diez ¡Oh, mamma mía! ¡Qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés ¡Oh, oh! ¡Qué difícil! El uno es como un palito, el dos es como un patito, el tres la hay al revés ¡Oh, oh! El cuatro la silla es, el cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, ¡Oh, oh! El ocho los lentes de Andrés Casi me olvido del nueve y del diez ¡Oh, mamma mía! ¡Qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés ¡Sí, sí! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés ¡No, no, 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 Gracias.